Seguimos conociendo los productos de la línea Ciel. En este caso les presentamos la crema humectante de zanahoria, que es un acelerador de bronceado natural. La crema humectante con zanahoria es un acelerador natural de bronceado. Contiene beta-caroteno, vitamina E y vixa orellana, nutrientes que estimulan la pigmentación luego de la exposición al sol. Antioxidantes y emolientes evitan el enrojecimiento de la piel y reducen los efectos nocivos de las radiaciones ultravioletas. La adición de centella otorga a la dermis un aspecto sano y saludable. Se debe aplicar antes y después de tomar sol. El beta-caroteno ofrece protección frente a la radiación solar, favoreciendo la producción de melanina, pigmento natural de la piel, y por lo tanto da un bronceado intensivo y uniforme. La vixa orellana también es un carotenoide natural que permite proteger la piel de los rayos perjudiciales y posee acción antioxidante. Evita el enrojecimiento de la piel, favorece la deficiencia de los melanocitos en la obtención de melanina, pigmento de la piel característico del bronceado. Atrapa los excesos de las radiaciones UV, evitando el enrojecimiento. La vitamina E aumenta la microcirculación, asegurando una mejor alimentación de los tejidos, mejorando la elasticidad de la piel y reduciendo las arrugas. Estas propiedades antiinflamatorias ayudan a la piel en su proceso regenerativo natural. Además, provee una protección natural en contra de los rayos ultravioletas y sus negativos efectos. Por último, la centella asiática. Además de sus conocidos beneficios para eliminar la celulitis, la centella contiene altas dosis de antioxidantes que oxigenan los tejidos y ayudan a mantener las células protegidas de los ataques producidos por los radicales libres. Es decir, retrasa el envejecimiento celular producido por los efectos del sol mejorando notablemente el aspecto de la piel. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!